Durante este fin de semana se ha disputado el Gran Premio de Japón en el circuito Suzuka. El sábado Marc Márquez hizo su primera pole en tres años, es decir, que quedó primero en la parrilla de salida para la siguiente carrera. Sin embargo, el domingo el piloto quedaba en cuarto lugar en la competición. Para Marc la alegría ha sido sobre todo la tranquilidad de no haber sufrido ninguna nueva lesión muscular y es que el Leridano tenía sus dudas en la competición de Aragón sobre si podría terminar el premio japonés. Aseguró que no esperaba terminar también y poder atacar en las últimas vueltas. Sí que ha confesado en la rueda de prensa que su brazo izquierdo se endureció. Márquez tiene pactado con el Vox que no se hable demasiado sobre sus lesiones si quiere volver con normalidad y más mientras vive esta cuarta y última recuperación que parece ir de la mejor manera.